Con más de 100 equipos registrados, quedó inaugurada oficialmente la temporada 2012-2013 de la Liga Escolar Permanente de Fútbol Infantil y Juvenil. La gran fiesta deportiva se llevó a cabo del Antonio Mejirasco, el cual registró un lleno total por parte de los padres de familia de los futbolistas, quienes inician un nuevo sueño por conquistar la corona en diferentes categorías, las cuales van desde los más pequeños de la 2008 hasta los jóvenes de la categoría 2000, quienes verán su última campaña en este certamen. Con escuelas como la Simón Bolívar, Centro Escolar Siglo XXI y Carlos Zacarrillo, se jugará el torneo Interprimarias, y en la Liga se verán las caras de equipos de tradición como los underpines de Jalapa, Mapaches del Colegio Las Hallas, Cremonese y Cidalcones, equipo patrocinado por elcalorpolitico.com. Después de la patada inaugural, los encargados de la Liga informaron que el rol de juegos en ambos torneos se dará a conocer en la semana para así arrancar con las acciones en las diferentes sedes.